¿Cuáles son los puertos más importantes de Nueva York o Buenos Aires? ¿Cuáles son los puertos más importantes de Nueva York o Buenos Aires? ¿Cuáles son los puertos más importantes de Nueva York o Buenos Aires? ¿Cuáles son los puertos más importantes de Nueva York o Buenos Aires? ¿Cuáles son los puertos más importantes de Nueva York o Buenos Aires? ¿Cuáles son los puertos más importantes de Nueva York o Buenos Aires? Argentina del Centenario, esta era la situación que ustedes van a ver en láminas, en medallas. La clase pasada he traído medallas de época, que son como monumentos portátiles. Esta era nuestra época de gloria. Incluso hay un volumen magnífico de Margarita Gutmann, diseñado por el arquitecto Ricardo Méndez, entre otros, que es cómo se imaginaban los argentinos del primer centenario la Argentina del segundo centenario. Un volumen muy grueso de una exposición que se hizo en el mercado del abasto en los años 90, donde se muestran en imágenes lo que las publicaciones diseminaban, revistas Caras y Caretas y muchas otras publicaciones, sobre cómo imaginaba la gente del primer centenario a la Argentina del segundo centenario, donde parecía que la Argentina iba a ocupar un lugar en el concierto de las naciones que iba a estar entre las primeras del mundo. Después, bueno, para qué hablar de lo que después sucedió. Acá tiene una imagen que les seleccioné. Imágenes que ustedes pueden encontrar también por internet, porque lo van a encontrar. Les recomiendo que ojeen por lo menos este libro. Bueno, entramos de lleno en nuestro tema, recordando este gráfico que habíamos mostrado. Bueno, fíjense que yo lo que hice es simplemente escanear una vieja transparencia, donde hemos puesto monumentos más representativos de cada autor, en este curso tan rápido que tenemos, el lugar de formación. Fíjense que toda la primera mitad de este cuadro, el lugar de formación era Roma o Florencia. Entonces, Lola Mora estuvo becada en Roma, Lucio Correa Morales en Florencia, igual que Francisco Cafferata, y luego se va a empezar a preferir Francia. Gracias.